Yo les aviso, les anuncio que casi voy para 50 años y me vale... ¡Estoy muy vieja! Habrá gente que crea y habrá gente que no lo crea. Parece que el público está empezando a notar que a Galilea Montijo ya le pesan los años. Dicen los psicólogos que cuando una persona justifica, apoya o aboga por alguna causa en particular, es porque de esa forma esa persona intenta llenar los propios vacíos que lleva adentro. De ser cierto, esto aplicaría perfectamente en el caso de Galilea Montijo. Ella está a nada de entrar al quinto piso, lo cual al parecer le genera muchísimos contratiempos emocionales. Hace poco, Galilea Montijo salió a abogar por aquellas mujeres que por naturaleza cumplen años y se hacen grandes. Tal es el caso del escándalo que hace poco vivió Verónica Castro. Ella subió un par de fotografías, aplicando muchísimos filtros. Debido a esto, recibió una ola gigantesca de señalamientos en contra. Pero al parecer, Gally se sintió muy identificada, dando a entender que ella también tiene sentimientos encontrados por envejecer. Por esto, muchos de sus fanáticos aseguran que a Gally se le nota la tristeza en sus ojos y principalmente la preocupación por ser más grande. Por más que uno se haga cirugías y arreglitos estéticos aquí y allá, la naturaleza es la naturaleza. Y todos y cada uno de nosotros nos vamos a hacer viejitos con la edad. Galilea ya nunca más se verá igual de joven que antes. Ya ella tampoco tiene la misma fuerza, como para andar bailando en los antros o desfilar en pasarelas de moda. Por esto, aunque gaste una enorme fortuna en cremas ante arrugas o retardantes del envejecimiento, nadie puede ir en contra de la naturaleza, a pesar de todo el dinero que Galilea tenga. Por esto, la conductora del matutino de Televisa dijo que no tenía nada de malo que Verónica pusiera unos cuantos filtros en sus fotos. Probablemente porque la tapatía hace lo mismo. ¿Acaso se vio proyectada en Verónica Castro? Ante los señalamientos de Verónica Castro, otra conductora que también salió a apoyarla fue Andrea Legarreta, quien ya tiene 52 años de edad. Como ella ya tiene experiencia en el quinto piso, le podrá dar algunos consejos a su comadre. En su momento, ambas dijeron que envejecer no era ningún pecado. Que esos jóvenes que la señalan, algún día también tendrán esa edad y serán viejitos. Pero lo que tal vez no pensaron es que con el paso del tiempo, el público que antes las veía, también ha crecido. Es decir, que si a esas personas antes les interesaba que ellas anunciaran zapatillas y medias o ropa muy entallada, ahora tal vez les interese ver anuncios de juguetes para sus nietos, pañales para adulto o formas de detener la incontinencia. Que a ver, no tiene absolutamente nada de malo anunciar este tipo de cosas. Simplemente hay que irse dirigiendo a la audiencia que tiene el programa. Sin embargo, las personas siguen mencionando que tanto Gali como Andrea siguen pensando que son unas chavos rucas. Ellas quieren seguir anunciando cremas, productos de belleza, aparatos de ejercicio y demás, sin pensar que las personas que tal vez las ven ya hasta tienen nietos y bisnietos. Deberían de aprender un poco más de la queridísima Maribel Guardia. Ella es considerada como la abuelita más guapa del mundo. Seguramente cuando Maribel Guardia decida retirarse del mundo artístico, quien ocupe su lugar tal vez sea Galilea Montijo. Pero eso sí, ¿cómo le hace Maribel Guardia para conservarse también? A pesar de que digan que está toda operada de pies a cabeza, por favor que nos pase el teléfono de su cirujano plástico porque ha hecho un excelente trabajo. Este fue el muro de la fama, dale like. A este video suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, chícate este video. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.